Prosigue el torneo federal de básquetbol, imágenes de la victoria de Asociación Mitre sobre Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero por 100 a 75. Gran triunfo del equipo de Lucas Vega sobre el de José Small, que le permite ubicarse en el cuarto lugar, despegarse del pelotón que estaba peleando precisamente esas ubicaciones y pensar en los últimos cotejos para definir las ubicaciones finales y encarar los play-offs. Primer lugar para Talleres, segundo Belgrano, tercero Alberdi, cuarto Asociación Mitre, las principales posiciones de este competitivo torneo federal de básquetbol que prosigue con grandes partidos durante toda la semana y con los equipos tucumanos compitiendo.